Basta ya, no quieras engañar Déjate de mi vida y no vuelvas más Es para ti, con la imagen calentana ¿Qué pretendes hacer? Acabar conmigo Volver a jugar con mis sentimientos, con mi cariño Te juro que hoy, estoy prevenido No será tan fácil borrar de mi mente lo que he padecido Por culpa de ti, por culpa de mí Basta ya, no quieras engañar Aléjate de mi vida y no vuelvas más Aléjate de mi vida y no vuelvas más Me ha dolido, me ha dolido Me ha dolido, todo el engaño como nunca me has sentido Me ha dolido, me ha dolido ¿Cómo quieres que regrese yo contigo? ¿Quieres de una vez con mi vida acabar? Aléjate de mi vida y no vuelvas más Basta ya, no quieras engañar Aléjate de mi vida y no vuelvas más Aléjate de mi vida y no vuelvas más Aléjate de mi vida y no vuelvas más ¿Cómo quieres que regrese yo contigo? ¿Quieres de una vez con mi vida acabar? Aléjate de mi vida y no vuelvas más 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 Gracias.